En la otra cancha, por supuesto, es el momento Iveco de este Paso a Paso de hoy. Nos vamos a ir a Bahía para ver Olimpo frente a Sarmiento. Otra vez con un dejo de fortuna en este caso. Ricardo Caruso Lombardi deja a un equipo en Primera División y va a jugar para Paso a Paso. No se lo pierdan. Iveco, el camión, presentó el Momento Iveco del Deporte. ¿Sos saludos, sos saludos? Sí, bueno, voy 8 a 1, como terminas morir. Estás tenso, estás tenso. Sí, sí, no, no es tenso, eras nervio, no es lógico de un partido. Pero ya la viviste esta. Sí, pero cuando somos viejos, peor. No aceptás un suerte cuando te dicen esas cosas, que no te digan nada, ¿no? No, 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 lo huevo, pero morir, lo huevo a morir. Dios quiera que después de esta charla sea todo diferente. Hinchas infiltrados de Sarmiento en el Carminati para ver la primera llegada de su equipo en los pies del Rolli de Petri que la pica, la pelota se va, al ladito del palo. Se agarra la cabeza Caruso, no lo puede creer. Y para Colmo se enteraba que en Rafaela Argentinos ya estaba ganando. 1 a 0 con gol de Batagini. Mientras que en Bahía Blanca había poco para mostrar en la primera parte. Pedía mano de Alexis Nis en un área de Parnisari. En el otro no pasaba nada. Y nos vamos derecho al complemento que arranca con otra mala noticia para Caruso Lombardi. De cabeza fue, el bicho ganaba 2 a 0 en Rafaela. Entonces, Miento debía salir a ganarlo para evitar el desempate. Ingresan Chávez y Mercado, pero ahora el equipo se parte. Llegan las ocasiones para Olimpo. Se lo pierde amoroso. Lindo taco del recién ingresado Piscini. Casi Dutari en contra, no lo podía creer. Caruso se agarra a la cabeza. Todas las llegadas eran de Olimpo y la más clara iba a estar en la cabeza de Borrego. Otro de los recién ingresados en el complemento. Caruso advierte esta situación. Sacan delantero como de Petris. Ingresa el 5, volante central Renzo Spinazzi. A esta altura había desempate entre Argentinos y Sarmiento. Se lo pierde Chávez de cabeza, no lo podía creer Caruso. Y atentos con la última jugada del partido. 46 minutos y medio. El que la peina es Kevin Mercado. Lo aguanta Diego Chávez ante un jugador de Olimpo. Después con el segundo se la tira por un costado Parmiseri. Y lo asiste a Renzo Spinazzi para que convierta el 1 a 0 para Sarmiento. El gol de la salvación. Así lo grita Caruso. Y así lo grita el juvenil Renzo Spinazzi. Que llega su primer tanto en primera. Increíble momento para convertir. Y Caruso pedía terminalo. Los tres hombres que puso en el complemento participaron en la jugada del gol. El brillante lo de Diego Chávez que nos cuenta cómo lo dio. Terminé ahí sacando a tres, pero la coronó muy bien Renzo. Y es una alegría grande que lo haya hecho un jugador de club, ¿no? Para la gente de Sarmiento y de Junín. ¿Te la iba pidiendo acá el 5? No, me parece que le temblaban un poquito las patitas, pero se la di y le iba a hacerlo pendejo. Sí, le pegué gritos y me escuchó, me escuchó. Pero me la da y él me grita, me tira la presión. Hacelo, hacelo pendejo, me grita. En ese momento las patitas te temblaban. Pero entró, 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 entró que era lo más importante. Y cuando entró a la hocha nosotros nos quedamos con el festejo de Ricardo Caruso Lombardi. Corrida a Lopep Guardiola. Besos y abrazos para todo el mundo, menos para Néstor Moiray. Insultos entre el defensor de Olimpo y Ricardo Caruso Lombardi. Lo separa el cuarto árbitro Pesota. Y Caruso nos cuenta todo lo que pasó. Me echó porque Moiray me vino a gritar al banco porque pensó que yo estaba... Yo salí corriendo, festejando y abracé al hombre de la ambulancia, que era de Olimpo. Yo no sabía, ¿viste? Busqué uno para abrazarme porque no había nadie. Y me abracé con el hombre que estaba sentado. Pero no estaba cargándolo. Fui a abrazarlo por la emoción que me agarró. Amarilla para Moiray, expulsión para Caruso Lombardi. Algunos hinchas de Olimpo querían ingresar al campo de juego. Del otro lado tiraban piedrazos, pero nosotros nos quedamos con la intimidad del final de Caruso Lombardi. A mí, si me vino a buscar, ¿eh? ¿Yo qué carajo tengo que ver? ¿Cuánto va a dar? Ya había pasado el tiempo. Ya había marcado tres y mató. ¿Eh? Ya había marcado tres y mató. Falta uno nada más. Infartante definición y final en Bahía Blanca. Sarmiento es de primera. Terminó. Terminó, terminó, terminó. Terminó. Terminó, terminó. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, carajo, vamos! Caruso salvó a un equipo más del descenso. El séptimo de manera agónica en su carrera. Y así se vivió. Fiesta en el vestuario de Sarmiento. ¡Ole, re, ola, la! Sabien lo de primera, de primera no se da. Y siga con el lodo dudo. ¡Que el palito se lo mete en el culo! ¡Que el palito se lo mete en el culo! No lo dudo No lo dudo El palito Se lo meten en el culo Bien, bien ¿A dónde no me quedó claro? Creo que en el ano ¿Fue el que más disfrutaste en tu vida? Sí, fue el que más me emocioné El que más me emocioné La verdad, por el momento Porque Estaban todos Esperándonos Nos daban todo por cadáver Y siempre hay un manito Y nos salva ¿Cuántos salvatajes vas con este? Qué sé yo Este es el más lindo de todos Este es el más lindo de todos La verdad que lo que los disfruté Lo que me emocioné Nunca me emocioné en un descenso Esta es la primera que me emociona La verdad que es un grupo espectacular Los pibes Se han roto el orto No sé si es el noveno Creo que Pensé que es el noveno Iba 9 a 1 creo No, 10 a 1 entonces voy ahora Así que bueno Por suerte se dio Y la verdad que Creo que con todo lo que sufrimos Bien merecido lo tenemos Es una locura Porque íbamos a desempate En el último minuto Increíble Es como decir No sé si va a haber Otro gol así Me pone muy contento Que lo haya hecho yo Encima mi primer gol en primera Así que impresionante Andá darle un beso ¿Quiere que te dé un beso a mí? ¿Quiere que te dé un beso? No, es que me ha dado un beso a mí ¿Qué sentiste cuando hiciste el gol? No, la verdad Una alegría enorme No podía creer No podía creer Salí corriendo Empecé a ver a todos Que me corrían La verdad Parecía una película Vamos a sacarle una sonrisa A todos los jugadores Que fueron parte de esta historia Kevin Poné un poco de luz Nunca te sentiste tan cagado Como hoy, ¿no? Nada El ahogo de la cancha pesada Pero tranquilo ¿Estás contento? ¿Estás emocionado? Me cagué Porque me cagué En el momento partido me cagué Sí Lloré cuando terminamos Me emocioné Un dos de venido a cuatro ¿Cómo te sentiste, Toto? Después de agarrar tantos cabezazos A pesar de agarrar tantos goles Me siento muy feliz Muy feliz Bajá un poquito el salido Ya fue en el jugador La que se te escapó por atrás Que nos iban al gol Nos cagamos un poquito Las últimas dos, ¿no? Pero bueno Dios fue justo esta vez, ¿eh? Y nos salvamos Nos salvamos en varias Ya estuvieron en un bar Nosotros también Es más Mirá Los dos tenemos el mismo físico, mirá Chipiá Chipiá Las mismas tetas tenemos ¿Eh? Dijiste a Pancho Lo que sufriste en la del cabezazo Que casi es en contra Te agarraste Mamá mía Cuando el cabezazo te para atrás Estaba todo calculado Estaba calculado Sí, sí, estaba El cagazo 1 a 0 abajo todavía Porque me hiciste cagar todo Te aseguro que se sufre un montón Porque aparte en el jugador Que a veces no puede Ni siquiera tener participación Y se sufre muchísimo Y la verdad que te has brindado tanto Que es digno de elogio Bueno Te agradezco, Ricardo Te agradezco las preguntas No, no soy Ricardo Yo soy periodista Bueno Bueno, la confianza ¿Cuánto le puteaste En la jugada del primer tiempo? La que la pinchó No lo puteé Porque entraba Y se corrió justo de última Lo puteé más la semana pasada Cuando erró contra la Tigre Gracias que el técnico También me sacó ahí Entró Renzo Y fuimos Menos mal Menos mal que te había calambrado Y puso un 9 por 9 ¡Ah! El hombre más grande del plantel Creo que Yo te digo como periodista Si no fue una celebridad más linda Que tuviste en el fútbol Pego en el palo ¿Es así? Sí El partido más difícil de todos Porque ya sabía El resultado Apenas empezó el primer tiempo El más difícil de todos Y el que más contento estoy Me ha tocado salir campeón Pero esto Es distinto Porque lleva detrás Un montón de cosas La familia El tener que irse de un lado Esta fue lo mejor Que me pasó Miguel Rey Mirá lo que me acaban de mostrar ¡Qué lindo! Esa creo que me la habían hecho San Lorenzo Me parece un rato Si no me acuerdo Dándome lo hicieron Pero todo no tiene su fruto ¿No? El luchar El pelear por un club Que me perdonen la gente De otros clubes Cuando yo peleo por mi club Cuando digo cosas Que a veces les molesta a todos Yo peleo por mi club El club que tengo Soy el hincha Número uno Para eso me contratan Esta es mi campera Esta es la campera Para los chicos De paso a paso Que te la había prometido Si nos salvábamos Así que bueno Tomá Te la regalo Y sorténla el domingo A ver quién se la lleva La campera de la salvación Sí De tu mejor salvación No sé si la mejor La más emocionante Me parece a mí